Buenos días a todos y gracias por venir. Bienvenidos a CSIS. Me alegra mucho que nos puedan acompañar hoy para hablar sobre la visita de la presidenta Dilma a los Estados Unidos. Estoy encantado de estar nuevamente con Juan Carlos, con Muni y nuestros invitados hoy día grabando una edición del programa Club de Prensa. Hemos hecho esto varias veces y estoy muy agradecido de que quieran seguir haciéndolo con nosotros. Voy a presentarlos brevemente y después voy a dejar que Juan Carlos haga lo que él hace también. Juan Carlos Iragorri, el moderador de la sesión de hoy, es el director del Club de Prensa de NTN24 y un periodista de larga trayectoria que ha sido reconocido con el Premio Planeta de Periodismo de España. Antonio Jiménez Barca, el corresponsal de Brasil para el diario español El País. Bienvenido. Vino de Brasil especialmente para esta visita, así que muchas gracias. Hussein Khalud, un gran amigo mío de Harvard University, es asociado senior con el programa de las Américas aquí en CSIS. Es el Weatherhead Center y nuevamente, ahora, últimamente con el Belfort Center, donde es un integrante de la iniciativa que está lidiando con lo que tiene que ver con Irán. Y Muni Jensen, una analista política de Club de Prensa y también asociada aquí en el programa de las Américas aquí en CSIS. Así que quiero recordarle a todos que la sesión de hoy está siendo grabada y que estamos transmitiendo en vivo por Internet. Durante la sesión de preguntas y respuestas que seguirá, por favor, esperen a que un miembro del personal les pase un micrófono y, por favor, identifíquense junto con su afiliación antes de hacer su pregunta. Y con eso, le doy la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carl. Gracias a todos ustedes por venir en primer lugar y muchas gracias a nuestros invitados, no solamente a Carl Mitcham, sino a Jusen Khalud, Antonio Jiménez Barca, el corresponsal jefe del país en el Brasil, y a Muni Jensen. Este foro está no solamente organizado por el CSIS, sino también en asocio con el diario El País de Madrid. Y justamente Antonio Jiménez dirige la edición del diario El País para el Brasil que ustedes pueden encontrar en Internet y que está teniendo cada vez más lectores en ese país y en otras naciones del mundo. Bueno, ha venido a los Estados Unidos Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil. Ella tenía previsto llevar a cabo una visita de Estado en el año 2013, el 23 de octubre, pero la canceló algunas semanas antes porque se descubrió que había sido espiada por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, por sus siglas en inglés, estadounidense. Sin embargo, llega a Nueva York, esta noche vendrá a Washington, se verá con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también mañana, sostendrá un encuentro con Joe Biden, el vicepresidente, que ha estado en el Brasil y posteriormente irá a San Francisco, a California. Y yo quería empezar preguntándole a Antonio Jiménez Barca, él ha escrito un artículo hoy titulado algo así como que Dilma Rousseff viene a hacer las paces, a hacer la paz con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y quería preguntarle a Antonio si eso va a ser posible, si va a poder firmar la paz. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, un país con 200 millones de habitantes, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, la locomotora económica, aunque ahora está en recesión de América Latina, la señora Rousseff con Barack Obama. Hombre, todo apunta a que sí, a que va a firmar la paz. Yo titulé así el artículo porque había muchos periodistas brasileños, muchos analistas brasileños que hablaban de que la visita de Dilma a Washington, lo mejor que podía pasar, es decir, la característica mejor de esta visita es la visita misma, es decir, que esta visita se produzca porque hace unos años se chafó por culpa de esto del espionaje. Entonces, después Joe Biden estuvo en la posesión cuando Dilma tomó posesión del segundo mandato en enero, en Brasilia, y Dilma Rousseff y Barack Obama se han visto un par de ocasiones en cumbres internacionales, con lo cual digamos que la cosa se ha calmado y no va a pasar nada más. Además de esto, es decir, de que dos países tan importantes como Estados Unidos y Brasil retomen una especie de relaciones normales, la visita para Dilma Rousseff es mucho más importante que para Barack Obama, porque Dilma Rousseff está en una especie de encrucijada política muy complicada, con un país económicamente en depresión y con un escándalo de corrupción que mina la credibilidad entera del país, con lo cual ella tiene mucho que ganar con la visita y también desde el punto de vista económico, por ejemplo, ella está buscando salidas a esta especie de laberinto económico en el que se encuentra. Yo veo como que la economía brasileña está como moviéndose en círculo sin salir, necesita salidas para nuevos mercados, nuevos aliados económicos, y uno de ellos puede ser Estados Unidos, cuya economía se está recuperando. Hussein, ¿conseguirá Dilma Rousseff un apoyo económico o nuevos inversionistas aquí en Estados Unidos en esta visita, especialmente hoy en Nueva York? El comercio entre los dos países es de 100 mil millones de dólares al año. ¿Conseguirá ella más dinero? Bueno, creo que primero el objetivo de la visita es a recuperar la confianza. Dos, disminuir las divergencias, porque siempre habrá divergencias entre Brasil y Estados Unidos. Y tres, impulsionar una nueva relación estratégica, que justamente se va al punto central que tú tocas, que es la parte económica. Es claro que el comercio bilateral es subaprovechado, es decir que el potencial es para dolar los números. Brasil recibe de casi 5.5 trillones de dólares, de los autos en inversión en el mundo, casi 2%, o sea, hablamos de 116, 110 mil millones de dólares. Es muy poco para el potencial económico de Estados Unidos que para Brasil. En términos de exportación, los niveles son muy, muy bajos. Entonces, creo que el gobierno brasileño se ha acordado que es el momento oportuno de recomerzar esta relación y también recomerzarla desde el punto de vista comercial. Cómo crear nuevas conexiones económicas, traer más inversiones para Brasil, exportar más para los Estados Unidos. Es una necesidad, creo, de los dos países, y más de Brasil que de Estados Unidos. Carl, ¿le conviene esta visita más a Dilma Rousseff que a Barack Obama? Yo creo que esta visita la hacen porque necesitan esta visita. Necesitan dinero de afuera, necesitan mejorar o proyectar su imagen a nivel mundial. Los problemas que tiene la presidenta a nivel doméstico son muy grandes, la economía. Y si miramos la estadística, o sea, en el 2010, la estadística en cuanto a crecimiento brasileño era 8%. Ahora, en 2014, es 0.1%. O sea, los temas que tienen que ver también con la economía van al tema de inflación. La inflación está subiendo, quieren frenar la subida de la inflación, así que ajustan la tasa de interés a 14%. O sea, hay problemas muy graves que están ocurriendo dentro de Brasil. Su visita aquí creo que es muy positivo por el simbolismo, por ese restablecimiento de confianza, pero también hay una necesidad. Y el tema grande aquí es si las iniciativas que quieren hacer o tomar con Estados Unidos, si son suficientes. Hablan mucho de facilitación de comercio. Pero el mundo ya está metido de cabeza en temas como tratados de libre comercio, ¿cierto? El presidente recibió la autoridad del Congreso para poder negociar este tratado de libre comercio con Asia y con Latinoamérica. Brasil recién estamos haciendo facilitación de comercio. O sea, tienen que hacer mucho más. La vara es muy baja para este viaje, o sea, no se espera que van a hacer mucho. Creo que es un buen comienzo, pero esto debería mirar esto como el comienzo de lo que puede venir. Y si hacemos esto bien, si establecemos esta base de manera fuerte, positiva, lo que viene a plazo mediano puede ser bien importante, no solamente para Brasil, pero también para Estados Unidos, porque el mundo está cambiando y Brasil quiere ser un jugador que hace más en el escenario mundial. Muchas gracias. Yo creo que la Dilma Rousseff que canceló el viaje en el 2003 era una, y el Barack Obama que la iba a recibir y se quedó con la cena servida también fue otro Barack Obama. Hoy vemos a Obama triunfante, acaba de salir de una semana gloriosa, quizás la mejor de su mandato. El Barack Obama tiene una economía robusta, un empleo bastante manejable y una sensación de ilusión en el país con respecto a su política doméstica y su política exterior. Dilma, como dice Carl, estaba esperando la Copa Mundial, estaba con ilusión de las Olimpiadas, la economía estaba creciendo y seguía siendo Brasil este gigante que se estaba despertando. No sé si estará arrepentida de haber cancelado esa visita. En ese momento Obama estaba a la defensiva tratando de explicar todas las revelaciones sobre las escuchas y eso se demuestra en el perfil que le han dado cada uno de los dos países a la visita. Si bien en Brasil la visita se ha planteado como una visita en búsqueda de inversión extranjera y para fortalecer lazos comerciales, aquí se ha visto que el tema más importante de la agenda es el cambio climático y es difícil encontrar en los periódicos de hoy noticias muy extensas y columnas muy extensas sobre el tema de la visita de Brasil. Es decir, parece que en Estados Unidos la Casa Blanca, aprovechando esta ola favorable en la que está, le está tratando incluso de bajar el perfil a la visita. En el tema comercial es importante, muy importante para Brasil, no solamente porque está viviendo una situación económica complicada, sino que Estados Unidos es el principal mercado para los productos manufacturados brasileños. China es el primer mercado, en principio, para los commodities, que están en este momento en un problema de precios, como todo el mundo sabe. Entonces, encontrar y fortalecer ese mercado para los productos manufacturados, la tecnología, los aviones, todos los productos, el sector de defensa, para ella en este momento es muy, muy importante. Creo que habrá conversaciones privadas que no saldrán en los diarios donde conversarán sobre el tema de seguridad, pero en principio es una visita para Dilma. Hussein Muni ponía sobre la mesa el tema del cambio climático. ¿Qué puede salir de esta reunión entre Dilma Rousseff y Barack Obama sobre ese asunto, sobre ese aspecto? Bueno, Brasil ha sido hace mucho tiempo como los expoentes en el tema de cambio climático. Brasil ha organizado grandes eventos internacionales, como la conferencia de Río y la ECO 92. Ha sido un actor importante en la conferencia de Copenhague. O sea, creo que se puede avanzar en temas centrales. Y se firmaron un acuerdo en los moldes que Estados Unidos ha firmado con la China de reducción. No podemos olvidar que Brasil tiene, bueno, el pulmón del mundo con la floresta amazónica, tiene casi 20% de la agua dulce del mundo. O sea, es importante que se discuta. Y además son las dos más grandes economías de las Américas, los dos países más importantes en términos políticos de las Américas. Y es importante que los dos también tengan un, no digo alineamiento, pero una voz similar sobre este asunto en los foros globales. Creo que esta discusión, en mi opinión, es la menos compleja comparada a los otros temas entre los dos países. Antonio. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, con el cambio climático se pondrán de acuerdo rápidamente. Desde el punto de vista brasileño, sí se ha mencionado en la prensa brasileña mucho algo, mejor dicho, sobre el cambio climático. Pero lo que viene Dilma a buscar aquí es inversores y una salida a su laberinto económico. Es decir, la parte del cambio climático puede que importe más aquí en Estados Unidos, pero realmente en Brasil no se hace mucho caso. Quiero cambiar un poco de asunto, Carl. ¿Qué pasa con las medidas con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Ha habido sanciones para personas del entorno de Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Ha habido críticas por lo que está ocurriendo con los opositores en Venezuela, como por ejemplo Leopoldo López, que está dirigente opositor, que está en prisión desde el 18 de febrero del año pasado y que acaba de terminar una huelga de hambre y demás. Estados Unidos se ha pronunciado, pero Brasil, que es vecino de Venezuela, más bien ha guardado silencio. ¿Usted cree que Obama será capaz en privado de decirle a Dilma Rousseff que diga algo? Y sobre todo, ¿usted cree que ella va a decir algo? Mira, en general, la profundidad de las relaciones entre los países como lo define Estados Unidos es si hacen cosas que están alineadas con los intereses de los dos, ¿cierto? Si yo te pido a ti, mira, ayúdame con tal cosa. Ahí es como se analiza la profundidad de esa relación. En esta relación con Brasil, lo que siempre estamos tratando de hacer es encontrar estas áreas donde podemos ayudarnos entre nosotros, donde podamos decir, oye, Brasil, haz tal cosa. Y Brasil que diga, Estados Unidos, haz tal cosa. Esta es esa oportunidad y se puede medir cómo va esta relación basado en cómo trabajan ellos también en la región. El tema de Venezuela es muy importante. Es muy importante porque hay temas que tienen que ver con serias implicaciones en cuanto a seguridad. Los temas con Colombia son muy grandes. Los temas que tienen que ver con la falta del compromiso con Petrocaribe y los países que reciben dinero de Petrocaribe necesitan mucho ese dinero. Los temas con narcotráfico que existen en Venezuela. Entonces, Estados Unidos tiene que encontrar una manera consensuada de tener una conversación y trabajar junto a Brasil con estos temas. Ojalá el presidente Obama hable con la presidenta sobre la situación, uno, de los presos políticos en Venezuela, y dos, de la importancia de tener observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, en las elecciones en diciembre en Venezuela. Ojalá que puedan lograr un consenso en ese tema, porque creo que sería fortísimo, sería fortísimo tener una voz en los temas que tengan que ver con Venezuela, y que venga de Brasil y de Estados Unidos. Creo que esa presión quizá va a alterar el comportamiento de Venezuela y va a poder hacer que podamos conseguir algo importante a nivel regional, político. Y eso no es lo que tenemos. Tenemos estos temas que vienen con la facilización de comercio, creo que es importante, pero como dices tú, el tema de cambio climático quizás es más importante aquí que allá. Tenemos que hacer algo que todo el mundo entienda que sea difícil, pero que sea una cosa donde los dos países trabajan juntos para la región. Y creo que Venezuela sería una oportunidad. Los líderes de la oposición brasileña ya fueron a Venezuela a respaldar a los líderes de la oposición venezolana, justamente. ¿Será que Dilma Rousseff va a hacer lo mismo? Yo creo que cada día más la política exterior de un país la guía el pragmatismo económico y no las ideologías. Y en este momento lo natural es que Brasil se aleje de Venezuela, quizás rompa su silencio como gobierno sobre la situación en Venezuela por razones económicas y no ideológicas. Brasil está metido en otro levainto que se llama Mercosur, que para Dilma es importante porque es el lugar donde ella establece una especie de hegemonía geopolítica, pero por otro lado comercialmente es una camisa de fuerza donde le impide a ella establecer unas relaciones comerciales entre Brasil y el resto del mundo, las tenía que hacer, como ustedes saben, en bloque, con todos los países de Mercosur. Y el hecho de que ella se esté tratando de salir de esa camisa de fuerza en sus relaciones con China, en sus relaciones con Europa, en sus relaciones ahora con Estados Unidos a través de acuerdos de inversión, demuestra que muy seguramente su ideología y sus pronunciamientos vendrán como resultado de este pragmatismo, porque realmente está en una situación económica muy complicada. Antonio, ¿cree usted que Baracoama le hará a Dilma romper el silencio sobre Nicolás Nadal? Yo sinceramente creo que no, sinceramente creo que no. Quería volver a hablar de esta especie del laberinto económico. Brasil es un país muy diverso y muy complicado, es muy complicado y yo llevo un año allí y cada vez lo entiendo menos. Es decir, era Tom Jovín, me parece que era el músico, el genial músico de Río de Janeiro, Tom Jovín, decía que Brasil no es un país para principiantes y tiene razón, es decir, es un país muy complicado, muy diverso, en el que actúan muchos elementos que constantemente se están contraponiendo. Entonces, es verdad que Dilma está, por un lado, aliada con el Mercosur, pero, y que es una camisa de fuerza y que lo que intenta es salir como sea para buscarse una salida. Y la salida que por ahora le es más rentable es con China. Es decir, no podemos olvidar que China es el principal socio económico de Brasil y que entre hoy, ahora mismo, supongo, Dilma está presentando en Nueva York a unos inversores extranjeros un plan de infraestructuras muy importante que tiene pensado acometer de aquí a unos cuantos años vista. Una de estas obras es una enorme vía de tren que quiere comunicar el centro de Brasil, el centro agrario de Brasil, es decir, donde se produce la soja, para exportarla vía Pacífico, es decir, un tren que va a hacer que Brasil tenga una salida al Pacífico y que la soja que va a Oriente no tenga que pasar por el canal de Panamá. Con esto quiero decir que todo es un poco complicado siempre ahí, es decir, es un país muy poliédrico y que tiene muchas aristas. Bueno, pero ¿y Obama le va a romper el silencio a Dilma? ¿Cómo? ¿Usted dice que no le va a hacer romper el silencio? No, porque hasta ahora no lo ha roto, yo creo que no lo va a romper aquí. ¿Pero no están preocupados entonces los Estados Unidos con la relación tan estrecha entre Brasil y China? No creo que hablarán del tema Venezuela, es un punto muy importante de lo que tú hablas. A ver, creo que hay mucha gente en el gobierno brasileño que a él no le gusta el gobierno Maduro o la forma política como el gobierno Maduro opera. Y claro que hay gente en el gobierno que ha manifestado esto claramente entre paredes para Maduro. Entonces Brasil creo que ha movilizado y no podemos olvidar que el canciller de Brasil ha estado en Venezuela en su segundo mes de mandato justamente para ajustar el tema venezolano en el contexto de Sudamérica. Entonces es un punto. El segundo punto, Venezuela es un país dividido, es un país dividido entre dos puntas. En la perspectiva brasileña, la mejor forma de cooperación es mantener el diálogo con los dos lados. Si Brasil critica abertamente a Maduro y claramente frontalmente a Maduro, creo que las puntas del diálogo pueden cerrar. Estoy interpretando como la gente en Brasil ya piensa eso. Entonces es un poco un lío. ¿Cómo decirle, mira, hay que respetar las cosas pero al mismo tiempo traerlo para un diálogo político con la oposición? Y creo que Brasil ha tenido un papel importante para presionar a Maduro para marcar las elecciones parlamentares. En caso contrario, él no lo va a hacer. Ahora, es claro que la perspectiva brasileña de Venezuela es un poco diferente a la perspectiva de los Estados Unidos de Venezuela. Para Brasil, bueno, ¿cómo mantener la estabilidad mientras que tenga un gobierno que, bueno, no comete algunos abusos en algunos sentidos? Pero para Washington es abajo Maduro, ¿sabes? Entonces, para Brasil no es abajo Maduro, pero mira Maduro, hay que prestar más atención en los temas porque esos son temas muy importantes. Claro que Washington y Brasil ya están de acuerdo en algunos puntos, pero lo que cambia es el formato de cómo hacer. Y ahí está el segredo de la política y la diplomacia, ¿no? Y eso ha sido también la forma como Brasil opera diplomáticamente en Sudamérica en temas complejos de democracia, derechos humanos y estabilización política. No te olvides que Brasil ha sido uno de los responsables después del golpe contra Chávez en abril de 2002, creo, ¿no? Sí. Entonces, para crear el grupo de amigos de Venezuela y eso se creó durante el gobierno Lula, el primer año del gobierno Lula. Entonces, la contribución más grande que Brasil puede hacer ahora es impulsionar un diálogo regional y no creo que Venezuela estará de acuerdo que tenga gente de la Unión Europea, pero si no algo regional para estar ahí en las elecciones, supervisionar las elecciones y intentando traer los dos lados un poco más al centro, ¿no? Con menos radicalismo. Hay otro asunto... Hay otro asunto que toca a José Miguel Vivan con este artículo. Él dice que así como Dilma no habla sobre... Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, no habla sobre Venezuela, Obama no habla mucho de espionajes telefónicos y de espionajes... Pero en cambio ella sí. ¿Será que ella logra meter en cintura un poco al gobierno de los Estados Unidos en esto del espionaje? Porque aquí, como en otros países, pues les gusta espiar. Mira, yo creo que el espionaje entre países existe, punto. Y creo que es un poco ingenuo pensar que no y que la presidenta haya sido sorprendida con eso a mí me parece un poco extraño porque los países operan de esa manera, punto. Esa es una cosa. La segunda cosa es que creo que están yendo más allá de estos temas. Creo que han tenido conversaciones sobre esto. También los alemanes tenían conversaciones y tenían las mismas quejas que tenían los brasileños hasta que se encontró que también los alemanes estaban espiando sobre los estadounidenses. Así que creo que es una realidad. No deberíamos quedarnos pegados en estas cosas. Creo que es bueno empezar a conversar sobre los temas, en particular los temas que tienen que ver con la privacidad. Creo que es muy importante hablar sobre cómo se usa este tipo de espionaje, cómo se usa la tecnología para hacer esto y que no viole la privacidad de ciudadanos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Creo que eso es muy importante. Creo que Brasil ha liderado en cuanto a los temas de políticas públicas en cuanto al Internet con lo que han hecho con el marco legal, el marco civil, disculpe, que es una manera nueva de poder establecer reglas para el uso del Internet. Quizás no están de acuerdo en todas las cosas, pero creo que es importante empezar esa conversación. Así que veremos cómo se dan las cosas. Yo creo que es menos probable que este tema vaya a surgir durante esta reunión. Creo que es algo que va a seguir en la sociedad civil en particular. Y todavía estamos desarrollando maneras de lidiar con eso. Pero en cuanto a lo que dijo Hussein y Venezuela, dos cosas. Uno, él habló más sobre tácticas que sobre el contenido. Creo que podemos tener maneras distintas de tener tácticas, pero en cuanto al contenido tenemos que estar en la misma página. Y creo que los temas de derechos humanos, los temas que tienen que ver... O sea, Venezuela es un país que tiene prisioneros políticos, claramente. Eso es antidemocrático. Dos, los temas que tienen que ver con seguridad y narcotráfico. Debería preocuparle a Brasil porque está al lado de Venezuela. Y podemos seguir con otros temas. Tenemos que encontrar una manera de conversar sobre esto. Tenemos que poder coordinar un poquito mejor sobre estos temas. No son solamente temas que... O sea, la manera en que lo hace Estados Unidos, creo que lo simplificaste un poco, que quieren sacar a Maduro. Pero Estados Unidos ha estado en conversaciones directas con el gobierno venezolano. Y ha recibido críticas por hacer eso. No nos olvidemos de la reunión de Tom Shannon con Diosdado Cabello, la foto famosa. En Haití. Exacto. Entonces, creo que tenemos que encontrar una manera de coordinar fuerzas para lidiar con los temas que tienen que ver con los temas valóricos principales para los dos países. Derechos humanos y seguridad. Creo que son cosas donde estamos de acuerdo completamente. Pero tenemos que hacerlo de una manera en que salga un resultado que ayude a esta situación y que no traiga más confusión a la situación. Antonio, quería preguntarle por lo siguiente. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, llega a Estados Unidos en medio de una crisis política tremenda. El índice de desaprobación de ella está en el 65%. Según me decía usted antes de entrar acá, es el más alto que ha tenido cualquier gobernante brasileño desde los tiempos de Fernando Collor de Melo, un hombre que fue destituido por un juicio político. El índice de aprobación, según la última encuesta de Atafola de Dilma Rousseff, el de aprobación está solamente en el 10%, que es impensable. El partido de los trabajadores, el partido del gobierno, está involucrado en un escándalo gigantesco, que es el de Petrobras, la monstruosamente grande petrolera brasileña. Paulo Roberto Costa, un exfuncionario de Petrobras, empezó a contar lo que había pasado allí. Había una red de sobornos en que se calcula que hubo pagos de 2 mil millones de dólares. También un asesor tributario de la compañía que ayudaba a evadir impuestos está preso. Ha sido vinculado Joao Bakari, ex tesorero del Partido de los Trabajadores. El pasado 19 de junio fueron detenidos dos de los grandes constructores brasileños, entre ellos el señor Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía más grande del Brasil. Bueno, lo cierto del caso es que Dilma Rousseff fue integrante de la junta directiva de Petrobras. Y lo que se pregunta a todo el mundo es si el cerco se va a estrechar tanto que va a terminar a la señora Dilma Rousseff, a la presidenta del Brasil, llegándole el agua al cuello por este escándalo. ¿Cuál es su vaticinio? Mi vaticinio, yo no lo sé. Mi vaticinio es... Yo no lo sé y dudo de que alguien lo sepa tampoco. Lo que sí es cierto es que el cerco se estrecha. Se estrecha tanto que el ministro de la Casa Civil, Aloysio Mercadante, se ha quedado en Brasil porque ha salido también salpicado por el escándalo. Un empresario, acusado a su vez de haber pagado sobornos, ha asegurado que pagó para la campaña, financió parte de la campaña de Mercadante para el Estado de Sao Paulo en 2000. Y este, que es el ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff, es decir, un cargo muy importante, se ha quedado, no ha viajado a Estados Unidos, se ha quedado en Brasilia para defender la postura del gobierno y la suya propia. El escándalo de Petrobras es inmenso y nadie sabe por dónde va a salir. Y nadie sabe por dónde va a salir por el sistema judicial brasileño, que parece un poco una serie de estas norteamericanas de espías. Es decir, estos dos que tú has citado fueron encausados casi por casualidad. En una investigación que la policía llevaba a cabo sobre lavado de dinero, aparecieron estos dos, Pablo Roberto Costa, que era un ex alto funcionario de Petrobras, y este Alberto Youssef, que es un experto en lavar dinero. Pero la policía empezó a tirar del hilo y resulta que empezó a salir el escándalo de Petrobras. Estos dos, a cambio de rebajas en la condena, empezaron a delatar. Delataron a cerca de 20 empresarios, que fueron presos en la primera tanda, más 50 políticos que están involucrados. ¿Qué ocurre ahora? Uno de estos empresarios que fue delatado por los primeros que empezaron a delatar, a su vez empieza a delatar. Es decir, porque también quiere rebajar en la condena. Y ha sido el que ha acusado a este mercadante de haber recibido dinero. ¿Qué ocurre? Si el mismo sistema cae en cascada, es decir, si todos empiezan a delatar para rebajar la condena, nadie sabe lo que puede salir de ahí. Es decir, la serie puede ser interminable. La serie puede ser interminable. ¿Le llegará el agua al cuello a Dilma Rousseff? No sé, pero desde luego a la cintura ya le está llegando, porque el ministro de la Casa Civil se ha tenido que quedar allí y no ha viajado a Estados Unidos. Pero nadie puede saber lo que puede pasar. Este Marcelo Oldebrecht, toda la prensa brasileña, asegura que tiene información de primera mano de todo. Ha sido muy amigo de Lula. Es decir, si esta persona se acoge a este sistema de la acción premiada que llaman allí en Brasil, imagínate. Hussein, ¿tocará esto a Dilma, el escándalo, y tocará a Lula, el expresidente de Lula da Silva? Bueno, el escándalo no solo ha tocado al PT, pero ha tocado a muchos otros partidos brasileños, como cinco partidos, incluso gente de la oposición. O sea, es un sistema que se distribuye entre todas las clases políticas, no solamente entre un grupo político en detrimento del otro. Bueno, se tocará a Dilma. Es muy complicado, muy complicado decirlo ahora. Es claro que puede causar daños a su imagen, está causando daños a la imagen de su partido, de su gobierno, y claro, a ella personalmente. Ahora, en Brasil el poder judicial tiene su tiempo, es una justicia un poco lenta, no es algo muy célebre, entonces no creo que pueda haber un juicio jurídico, por así decirlo, legal, hasta el fin de su mandato. Eso es uno. Bueno, en cuanto a Lula, bueno, hay gente que en Brasil está diciendo que sí, que él lo sabía, que tenía conocimiento, pero son solamente informaciones muy superficiales. Hay que dejar las investigaciones ir un poco más a fondo. ¿Sabes? Ahora, creo que de todas las formas, el daño ya está causado a sus imágenes. Eso es lo más importante. El daño, sea a los imágenes, al partido, a la infraestructura gubernamental, ya está causado. Hoy, si hay elecciones en Brasil, Dilma no gana, y tampoco Lula ganaría. En la última encuesta que lo hizo el periódico Folia de San Pablo, lo puso el candidato de oposición a S&M adelante de Lula con 10 puntos de ventaja. Sí, pero si se presentaba el otro candidato, ganaba Lula. ¿Quién? Si se presentaba el que es ahora gobernador de Sao Paulo, Heraldo Alckmin ganaba Lula. Sí, pero recuerda que dos cosas. Uno, Alckmin tenía la crisis de la agua en San Pablo, que es una crisis muy severa que afectó al más importante Estado brasileño. Eso es otro punto. Y Alckmin no tiene la misma intensidad y fuerza política que Aesio Neves. De los candidatos a la oposición en contra del PT, bueno, desde Lula en 2002, fueron tres candidatos, Serra, Alckmin y Aesio. Alckmin ha sido el candidato que más tenido, que su índice de votos ha sido menor entre los tres candidatos de la oposición. O sea, contra él hay el carisma, hay el problema de que él no es un hombre fuerte para una candidatura presidencial, sino para una candidatura estadual. Entonces, pero es muy revelador a ver a Aesio ganando de Lula. Y Aesio sigue en campaña, ¿no? Está ahí en campaña y tal. Y la idea es llevar esto hasta 2018, hasta las elecciones presenciales. Pero mi respuesta es que el daño ya está causado. Bueno, muy bien. Sí, de acuerdo. El titular del Washington Post en un artículo en páginas interiores que tiene es Presidenta Impopular de Brasil visita Washington en medio de crisis económica. Yo no creo que el 10% de aprobación que tiene Dilma sea solamente por la crisis económica. Y creo que el daño ya está hecho para el PT, el daño está hecho para Petrobras, el daño está hecho sin duda, sin duda para Dilma, que tiene su aprobación a la par que la inflación de su país. Entonces, creo que solamente va a empeorar la crisis política. Con respecto a la crisis económica, le quería preguntar a ustedes, que son los expertos en el país, ¿no será que con la austeridad que propone Joaquín Levy y con los ajustes que se vienen, la economía tiende a rebotar? Brasil es un país muy grande con una potencia industrial muy grande, es un país que no se puede caer así solo. Ellos calculan que la economía vuelve a crecer a finales de este año, a principios del año que viene. Todos los cálculos del gobierno apuntan a eso. Económicamente, Brasil está metido en una especie de trampa. No puede estimular mucho la economía ni el consumo, porque la inflación está ahora por encima del 8,5%, me parece. Lo cual es la mayor inflación que ha tenido Dilma Rousseff nunca. Yo creo que Lula también. Con lo cual, no pueden estimular mucho a la economía y si no estimulan mucho a la economía, la economía se adormece y ya está bastante adormecida porque este año va a caer un 1,2% me parece del PIB. Con lo cual, es decir, el ministro de Fasenda, que llaman el ministro de Economía, Joaquín Levy, tiene que regular los termostatos económicos como si fuera un cirujano para que eso no se desmadre y llegar a final de año al crecimiento, que no va a ser fácil, pero todos los expertos allí, los inversores, economistas, grandes empresarios, nos cuentan que confían en que a final de año, a principios del año que viene, Brasil vuelva a crecer. Pero no va a ser el fin político de Dilma porque es exactamente lo contrario de lo que ella dijo en su campaña, que ella básicamente subió el gasto público, bajó los impuestos, o en este momento lo que tiene que hacer es lo contrario para poder sobrevivir. Dilma está en su segundo mandato y la vida es muy larga. Llevamos seis meses, han sido seis meses tormentosos para Dilma Rousseff, yo creo que los peores, y para el PT también. Y por eso quería comentarte, en este escenario tan catastrófico con Petrobras, con la economía fundida, con un cambio ideológico, Lula mantiene un 25% de popularidad. No está mal para estar en el infierno, es decir, y las cosas cambian. Si el maestro Levi empieza a dar a los termostatos y la cosa empieza a funcionar, Brasil es un país muy grande, como hablábamos antes, muy diverso y que puede rebotar. Entonces, las elecciones serán en el 2018, Dilma no se va a presentar, pero el que sí se puede presentar es Lula. Y vamos a ver lo que pasa en el 2018. Pero, para serle justo a Dilma, las políticas públicas que está tratando de implementar en cuanto a la economía han sido positivas. Esto de hacer cortes de 25 mil millones en el presupuesto, 9 mil millones en impuestos, o sea, esos dineros recaudados y los temas que tienen que ver con la infraestructura, todas estas cosas son muy importantes y muy consistentes con lo que debería estar pasando en Brasil. Ahora, debería ser más. Ojalá que pueda tener ella el capital político para tomar otras decisiones grandes para poder atraer más dinero de afuera y hacer las reformas necesarias dentro del país. Eso es donde la cosa se complica. O sea, estas figuras para el 2016 dependen de muchas situaciones o muchos temas políticos también. ojalá que puedan hacerlo bien porque el país tiene un potencial tremendo y gigante y todos queremos ver la realización de ese potencial. Pero, no sé, quizás tú me puedes decir mejor, Husein, o sea, se ven más nubes grises que el sol poniendo luz o entrando luz en la situación. ¿Cómo lo es tú? Me quedo con Antonio. Brasil es un país muy complicado. Nadie sabe qué puede pasar el día de mañana. No, para ser justo con Dilma justamente en este tema hay que decir que ella y su ministro de Hacienda han presentado el plan de recuperación económica de la justicia fiscal luego en el primer mes, el segundo mes del gobierno. O sea, él ha hecho su deber de casa. Ay, mira, tenemos que hacer eso. Había una orientación clara de lo que se debería hacer. Lo que pasa es que aprobar ciertas reformas o ajustes en Brasil usted depende del Congreso, o sea, del Parlamento y donde Dilma ha sufrido tremendas derrotas justamente de su base es aleada en el Congreso, en el Parlamento que han retrasado la implementación de este ajuste fiscal. Es el grande punto, ¿no? Si no hubiera una rebelión en su base probablemente la justicia está en marcha y quizá en el fin del año habría una posibilidad de recuperación económica, pero yo creo que en Brasil no empieza la recuperación en el fin del año con base en eso. Creo que el próximo año hay una pelea muy fuerte en el Parlamento que ha aprobado unas enmiendas constitucionales donde Brasil tenía que cortar gastos y el Parlamento y el Parlamento aprobar enmiendas donde creando más gastos tornando imposible la justicia fiscal. Entonces hay que reconocer que Dilma ha hecho parte, ha tenido responsabilidad junto con su equipo económico y ha presentado lo que tenía que hacer pero como dice mi amigo Brasil es un país muy complejo muy difícil y la derrota vinieron no de la oposición sino de su propio campo político es lo más grave. Pero ¿no será que la causa de que los propios partidarios de Dilma estén ahora en contra de ella se puede deber a algo que apuntaba Muni y es que Dilma Rousseff se presentó como candidata a las elecciones a su reelección y es que recordemos que lleva pocos meses de gobierno con un programa y terminó haciendo exactamente lo contrario terminó tomando las medidas económicas que había propuesto el candidato que se oponía a Dilma que era Hesio Neves es verdad que eso suele ocurrir como decía Mario Cuomo el gobernador de Nueva York uno hace campaña en verso pero gobierna en prosa pero en este caso ¿será que es que Dilma no será que se volteó del todo? Se volteó mucho se volteó mucho porque tenemos que recordar que las las elecciones fueron muy disputadas hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar había tres candidatos me recuerdo Marina Silva Ecio Neves y Dilma en la primera ronda Marina Silva se cayó y quedó a Ecio Neves y Dilma dos semanas de la elección estaban empatados o me parece que a Ecio Neves un poco por encima para derrotar a Ecio Neves la campaña es decir la campaña tuvo que centrarse en las ayudas sociales en no austeridad etcétera y recuerdo que el PT y Lula se involucraron mucho en las dos últimas semanas para llegar a un sprint final y conseguir la victoria que se logró por un cuerpo de ventaja es decir por muy poco entonces digamos que una campaña muy polarizada es decir muy volteada para un sitio hizo que luego fuera más difícil y más llamativo mucho más estruendoso el cambiar pero el cambiar todos los economistas todo el mundo decía que Brasil no podía seguir por el camino sino que había seguido hasta ese momento que había que cambiar y Dilma cambió a los cinco minutos de tomar posesión es decir nombró a este ministro Joaquín Levy que es un maestro en recortar el gasto estableciendo desde el primer momento que no había dudas sobre lo que había que hacer es decir es verdad que Dilma Rousseff todo el mundo habla en Brasil que no tiene el carisma de Lula pero es una persona muy metódica es una persona que estudia mucho en los dosieres es una persona muy concienzuda entonces digamos que este gobierno parece hecho a su imagen y semejanza es decir es un gobierno muy concienzudo que está haciendo desde el primer momento lo que hay que hacer pero claro arrastra esta virada ideológica con la que de otra manera no habría conseguido ganar las elecciones recuerdo lo que decía el comisario europeo Juncker eso de todos sabemos lo que tenemos que hacer lo que no sabemos es cómo hacer para que nos voten luego yo creo que desde aquí desde Estados Unidos la visión que hay sobre Brasil sobre México en muchos sentidos es muy pendulares o Brasil está al borde de entrar al primer mundo o está al borde del apocalipsis y esta visión apocalíptica que ahora impera en los medios y en el sentir por lo menos en Estados Unidos pues creo que hay que mirarla con cierto contexto está llegando la presidenta democráticamente elegida de Brasil a reunirse con Obama rodeada de 50 empresarios que están haciendo unos negocios importantes no solo con Estados Unidos sino con el resto del mundo Brasil le vende aviones a Estados Unidos le vende tecnología y equipos de defensa o sea no es un país que está al borde del colapso tiene un sistema judicial que está haciendo unas investigaciones que ya las quisiera otro país en América Latina con una independencia hasta el momento notable tiene un ministro de economía que le da confianza a los mercados internacionales que básicamente como es una especie de lobo solitario está produciendo incluso cierto nerviosismo y se busca en el mercado internacional que Dilma le dé un espaldarazo a Joaquim le diga este señor se va a quedar es un país con prensa libre le han dado a Dilma Rousseff en los periódicos de todas formas y realmente eso es otra seña de que es una democracia robusta hay peleas en el Congreso como en tantas partes como aquí pero yo sí creo que la visión de que ya se fue por el hueco el Brasil también es un poco naif ¿está entonces gobernando bien Dilma Rousseff? no, tiene una crisis política no es una crisis institucional y eso es lo que estás diciendo tú y estoy de acuerdo o sea no se va a venir abajo el gobierno como gobierno establecido pero hay desafíos grandes políticos y creo que el tema de la corrupción va a poner a prueba la democracia brasileña han hecho tremendas mejorías durante los últimos 30 años durante los últimos 30 años desde la dictadura han hecho cosas muy buenas desde la vuelta a la democracia ¿cierto? pero eso se va a poner a prueba con este tremendo tema o sea la presidenta era la jefa de Petrobras al mismo tiempo que esto estaba pasando era la secretaria la ministra de energía al mismo tiempo que esto estaba pasando son incógnitas son preguntas bien importantes que tienen que responderse y eso es lo que se está poniendo a prueba ahora como dices tú Muni han hecho cosas muy importantes con la economía lo de Levy es fundamentalmente importante pero todavía tienen que arreglar esta situación para que puedan pegar ese despelle que todos esperamos cuando va a ser el despelle creo que el presidente Obama durante una su primera reunión creo con Dilma dijo que ya había llegado el sueño que habían realizado el sueño que llegaron a ese momento los números los justificaban ¿cierto? el crecimiento brasileño estaba en 8% inversión estaba muy alto pero ahora estamos en otra situación y si lo arreglan bien ahora yo creo que eso va a ayudar a que puedan dar ese salto el salto que todo el mundo quiere ver todo el mundo en Latinoamérica por la asociación con el mercado brasileño pero también queremos que le vaya bien a Brasil Brasil es muy parecido a Estados Unidos en tantas cosas así que queremos que les vaya bien pero tienen que lidiar con estos temitas y ojalá que estos temitas no sean el centro del problema sino que sean un escalafón a donde realmente deberían llegar creo que hay dos cosas aquí importantes y son incontestables uno la calidad de la democracia brasileña y la confiabilidad en sus instituciones hay una clara separación de poder el poder judicial es un poder muy fuerte yo he tenido el problema de trabajar en la Suprema Corte es un poder muy independiente muy fuerte y que hace su trabajo uno es claro cuando hablé de la justicia es lenta porque el volumen de procesos es inmenso tremendo en la Suprema Corte recibe casi 300.000 casos al año que es algo muy complejo humanamente imposible de juzgar todo eso pero el segundo punto las instituciones son instituciones muy fuertes no son instituciones débiles y la otra parte incontestable cuando entramos en la parte de la economía Brasil se puso reservas intocables como casi 400.000 millones de dólares Brasil no ha usado esto todavía entonces se pasa por una crisis política de micromanejamiento entre la presidencia y el parlamento entre la base política del gobierno y otro punto que es el ajuste fiscal yo no veo Brasil una profunda crisis económica pero un problema de ajuste fiscal que tiene que hacer para volver a crecer y ya está nos quedan pocos minutos si alguien tiene alguna pregunta no sé si quien tiene el micrófono si hay un micrófono para traerlo aquí un momento y vamos con las preguntas aquí adelante aquí adelante si se pueden identificar por favor antes de hacer la pregunta mejor yo no soy político soy educador y tecnólogo vamos a decirlo así soy ingeniero por eso le pido excusa pero en primer lugar estoy muy de acuerdo con el señor Jiménez de que Brasil ¿cómo es su nombre? ah perdón Vladimir Yakovlev el señor Jiménez estoy concreto para decirlo en el idioma Brasil es muy complicado eso es número uno en segundo lugar no puedo menos que recordar hace dos semanas algo así que estuvo aquí el ministro de ciencia y tecnología de Brasil me llamó mucho la atención que él de ciencia y tecnología no habló nada lo que habló fue que la necesidad de cooperación económica bueno eso viniendo de un ministro de ciencia no parece muy lógico o sea que pareciera que lo que ustedes dijeron que hay una gran interés es cierto por otro lado Brasil tiene en este caso por el señor ministro de ciencia y tecnología también pareció a mí por lo menos me pareció un poco raro porque si usted ve su currículum no aparece nada de ciencia y tecnología señor que manejó el campeonato mundial de fútbol un señor que estuvo en la amazona algo de agrícola forestal perdón y cuál es la pregunta la pregunta fue este de que pareciera que aparte de todo lo que ustedes dijeron que el centro de la visita parece que va a ser económico porque eso fue lo que el ministro de ciencia y tecnología mencionó puede que alguna otra cosa que usted mencionaron puede ser pero creo que lo que parece ser verdad es que va a ser la parte económica esa es digamos un poco la confirmación de eso gracias por el comentario ¿alguien tiene alguna otra pregunta? aquí aquí Victor Primov mi pregunta es si ustedes piensan que las políticas de presidente Maduro están problemáticos para la región y segunda parte de es que estrategias y soluciones piensan que están mejor que Obama y presidente Rousseff hablar e implementar de estos problemas si están políticas problemáticas por la región ¿quién quiere contestar? bueno mira a ver entre los diversos problemas que Venezuela tiene uno de ellos es económico cuando el precio del petróleo estaba muy arriba Venezuela tenía condiciones de hacer una buena reserva e impulsionar un desarrollo económico en varias frentes lo que pasa que Venezuela no aprovechó el boom del petróleo y ahora el petróleo está por abajo y por eso el gobierno venezolano tiene una crisis económica tiene una crisis de seguridad una crisis vamos a decir así institucional ¿no? en términos de derechos etcétera creo que el punto central es cómo ayudar Venezuela a salir de esta situación cómo crear un diálogo entre oposición y gobierno un diálogo donde los dos se respetan se respeta el derecho de un gobierno democráticamente electo o se respeta el derecho de oposición de hacer su papel de oposición sin sufrir sanciones y arrestos y desmandos ¿no? entre el diálogo de Obama y Dilma no creo que va a ser Venezuela es un tema periférico en la agenda Brasil está focado en otro asunto es claro que puede surgir eventualmente mira y Venezuela ¿qué piensas? tenemos que hacer algo sí eso puede surgir pero creo que Estados Unidos tiene la tendencia de oír más a Brasil do que hacer do que tomar medidas unilaterales en hacerlo ¿alguna otra pregunta? nos queda tiempo para una pregunta más tal vez aquí vamos me llamo Josh Marciano soy con International Technology and Trade Associates existen unas tensiones entre la OEA que tiene el apoyo de los Estados Unidos y UNOSOR que es un proyecto brasileño existen piensan ustedes que existen suficientes espacio para que ambos puedan jugar un papel durante las elecciones en Venezuela es una excelente pregunta la OEA tradicionalmente ha tenido la responsabilidad de revisar hacer la regulación de elecciones y creo que en general lo han hecho de manera muy buena una sur es una multilateral que surge de Sudamérica que también hay que darle la atención apropiada yo creo que trabajando juntos quizás es la mejor manera de lidiar con este tema porque hay un poco de desconfianza de parte de los venezolanos ahora lo que yo creo que es fundamental es que haya observación punto pero tiene que haber observación con credibilidad y la credibilidad la va a dar un ente que quizás no esté tanto de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela con quizás uno que esté más de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela quizás esa es la mejor manera de hacerlo pero yo te diría que muchos países en Sudamérica ahora no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela quizás no lo dicen de manera tan explícita pero creo que hay temas ahí y quizás se está empezando a gestar más y más eso creo por ejemplo lo que dijo Hussein es importante no es un tema central a la reunión que está ocurriendo ahora no diría que es periférico tampoco pero es un tema regional de importancia por lo interconectado que está la situación pero creo que es importante y ojalá el nuevo secretario general pueda hacer esto de encontrar una manera mucho más constructiva de trabajar entre la OEA y UNASUR para que hagan cosas juntas la cosa no es estar en contra de la proliferación de estas organizaciones sino que todas pueden trabajar de una manera coordinada y una manera que sea la más constructiva para lidiar con los problemas y con los desafíos más grandes que tiene la región creo que eso nos ha acabado el tiempo si hay alguna última última pregunta que alguien tenga y si no ya son las dos bueno se nos ha acabado el tiempo gracias Carlos por haber estado aquí Joséin Alberto Jiménez Barca y Muni Jensen y gracias a ustedes por haber venido un poco más perfecto muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias gracias a todos